Muy buenas chicos, soy Mian y estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Pet Simulator 99 Me encuentro en mi Tycoon de dinosaurio al 100% completado No me he podido resistir, era muy caro porque costaba billones El crear las mini islas que fue lo que me quedó pues en el vídeo de ayer de cuando salió el update Pero bueno, básicamente os voy a enseñar así Que cada mini isla contiene lo mismo, que es un mini cofre Esto lo digo por eso, si alguien pues todavía no ha jugado, todavía no ha completado al 100% que lo sepáis, ¿no? Cada mini isla contiene lo mismo que es un cofre, un cofre boss para farmear Esos cofres boss son realmente los que más te van a dar tokens de fósil Casi todos los tokens fósil se consiguen así Sí que es cierto que farmeando también te puedes conseguir De hecho acaba ahí, no sé si habéis visto que he conseguido ahora mismo uno Pero mayormente se consiguen en los cofres estos Ahí tengo 1450 y lo que quiero hacer hoy es precisamente utilizar esos tokens fósil Para intentar conseguir la nueva huge de huevo La huge del perro dinosaurio que me parece guapísima Como veis también tengo, bueno, al tener al 100% Ya tengo las motos de agua al máximo mejoradas Son bastante guapas De hecho lo voy a enseñar A ver si puedo, ojo, venir por aquí Vale, mira Van rápido y me gusta mucho el diseño, están chulas Entonces, el cofre este Te da, bueno mira, os lo voy a enseñar rápidamente Por si no la habéis visto, ¿no? Yo imagino que, bueno, todos los que realmente viciáis ya la habréis visto Ah, por cierto, miren, que son estas explosiones ¿Qué está ocurriendo? Mira, base por el negro Pues me he puesto un combo de libros Porque aquí los boosts no funcionan Me he puesto un combo de libros que realmente yo considero que me va bien Para fermear aquí Como veis, pues mira Este que me ayuda para los cofres Me he puesto El de Un por tres O sea, un 200% extra de daño en los cofres gigantes Que me viene muy bien para cuando ferme los cofres El de corrupción El de happy pets Me he puesto por dos en mejores ítems de los cofres Daño Explosivo Que es el que veíais ahora El imán Porque siempre viene bien El tab teamwork Y velocidad de mascotas para farmear Para que vayan más rápido Este es el combo que tengo yo ahora mismo colocado Por si alguien quiere copiarlo o quiere verlo Que lo sepáis Ah, mira Y como anécdota Que esto es, bueno, es una tontería Pero para que lo sepáis Han cambiado el color Del lightning orb Que no sé hablar del libro este Antes era, creo que azul Y el han cambiado de amarillo Hombre, pega más, eh Es un libro de rayos, digamos Pega más que sea así amarillo Así que bueno, eso Eh... ¿Habéis visto? Por cierto, he farmeado Y no habéis visto Soy un lince He farmeado Y creo que no os he enseñado Lo que me han dado Soy un crack Pero bueno Voy a farmear otro Para que lo veáis Entonces chicos Lo he dicho Eh... Voy a utilizar los tokens ¿Para qué mían? Para la máquina De mejorar La suerte Sacando huge Ya sabéis que Pues si, bueno Si no lo habéis visto Eh... Al lado Ahí se ve De hecho Ahí en este lado Se ve la máquina Esa máquina Que hay al lado De la última zona De farmeo Te da Puede llegarte A darte como un máximo De un por cien De suerte ¿Eso qué significa? Os voy a decir ahora Realmente las posibilidades De conseguir huge Mira, ahí lo tenéis 75 tokens fósil Y luego pues diferentes Y luego pues diferentes ítems Entonces Vamos a coger la moto de agua Y os voy a enseñar esto rápidamente Vamos aquí volando chavales Por cierto Viene gente Vienen inquilinos Aquí a verme No sé por qué Entonces Tenemos aquí esto Y puedo colocarlo Con mil tokens Lo pones al cien por cien Mirad Pa 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 Ahí está chavales Mil Y te da durante doce horas Un por cien De probabilidades de huge Lo voy a colocar ya Confirmar Ojo Pam Incrementado Y ahora ya está en un por cien ¿Veis? Ulo pero va bajando súper rápido Hay que venir rápido aquí Vale Entonces ¿Qué significa tener un por cien? De hecho voy a dejar aquí Las mascotas Farmeando Y vamos a abrir huevos Pero ya Porque es que Ah no, espérate De hecho voy a quitar el cargado Y vamos a empezar a sacar Un por cien Significa que hay una probabilidad Entre 5,8 millones De que te toque Diréis Es muchísimo Ya Pero es que si no tienes el por cien De normal Es una probabilidad Entre 500 millones De que te salga la huge Es una locura ¿Vale? O sea es tremendamente difícil Así que bueno Tengo unos cuantos tokens Ahí para ir Regenerando Digamos La suerte Y eso Pues ahora Con el por cien Pues mira 5,8 millones De probabilidad De que te toque O sea Uno entre 5,8 millones Una locura Pero bueno chicos Se va a intentar Así que Desadme mucha suerte No sé si lo he dicho Pero el like Y comentario Es que se agradece muchísimo Que os digo Mian Como siempre Tiene a Robux Me ha encantado Este update Decidme en los comentarios Que os ha aparecido A vosotros Pero al menos Con los suscriptores Con los que yo he hablado A todos les ha gustado Bastante Creo que está muy guapa Y eso se ve reflejado Y eso se ve reflejado En la gente Que está jugando Porque hay jugando Mucha más gente Que por ejemplo En la última actualización Me ha encantado Que pongan un Tycoon Que no habían hecho nunca Me ha encantado La temática del Tycoon De dinosaurios Muchos me habéis dicho También que os gusta mucho El tema de dinosaurios Y me ha gustado un montón Que pongan el huevo De Bob Esponja Que no os preocupéis Porque seguramente Será lo próximo Que haré Lo próximo que haré Seguramente en el próximo vídeo Va a ser intentar Bueno Comprar el pack Nuevo De dinosaurios Y en ese pack nuevo Ya sabéis que se pueden conseguir También los huevos nuevos De Bob Esponja Que por cierto A todos estos Se venden súper caros Creo que van a ser unos huevos Aquellos que los compréis Creo que va a ser Una buena inversión Porque se van a revalorizar bastante Pensad que es la primera vez Que hacen algo así Y además Con Bob Esponja Que es algo Una serie súper conocida Súper famosa A nivel mundial Y yo creo que van a valer Una burrada Ahora mismo ya valen mucho Normalmente cuando acaba Seguir el huevo Exclusivo Valen en torno a 38 millones 40 millones Estos de Bob Esponja Están ahora mismito Por 60 y pico millones Una locura Así que bueno Haré apertura Porque obviamente Quiero hacer apertura A ver si me toca la titánica Y sacar huge y demás Pero probablemente No lo sé Compre huevos Para venderlos más adelante Ya veremos Eso todavía lo tengo en mente Pero bueno chicos Ahí estamos A ver si me toca A ti yo me encantaría La verdad que está muy muy guapa El perro El perro este dinosaurio Me parece súper cute Me gusta un montón El disfraz que lleva de dinosaurio Vamos a ver A modo así de curiosidad Cuánto ha bajado En nada Ya lo habéis visto En un minuto O dos 93 chaval Ha bajado ya Y tengo que poner Ah vale Mira puedo poner Vale puedo poner Muy poco Vale Y se vuelve a aumentar Ostras pero baja muy rápido Baja muy rápido Así que realmente Nunca tienes el por cien Porque es que en cuanto lo pones Al instante ya empieza a bajar Muy loco eso eh Así que no son 5,8 millones Claro 5,8 millones es el por cien Pero tío ¿Cómo hago para que ¿Cómo hago para que se Claro es que Tienes que estar todo el rato Yendo allí o qué No entiendo muy bien Si pongo 500 Se van a Se va a gastar Y se va a mantener En el por cien o no Ostras que no lo sé Bueno en fin chicos Ah mira te lo pone ahí Mira te lo pone aquí 97 Por 97 Tío Bueno tendré como Por 6 millones Uno entre 6 millones De que me toque Por favor Vamos a desear Suerte a mía Ojalá Bueno llevo un ratito abriendo Pero es que quiero comprobar Una cosa Quiero saber Si realmente Si pongo más Porque claro Es que me deja poner más Lo veis o sea Eh así ya está el cien Pero si pongo más Y si pongo cien Que Ah no se ponen 549 548 Si no se ponen Vale 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 O sea por mucho que selecciones más No se ponen De acuerdo Bueno ah y otra cosa Tengo ya la mejor mascota Esta de aquí En versión rainbow Muy poderosa Y además sube muchísimo de poder Eh Respecto a la anterior Os lo voy a enseñar rápidamente Tío Es que me se llama Que se está consumiendo eso Mirad La anterior Que es rainbow Eh Son 43.000 Y la mejor de todas La Mech Dino Rainbow también sube De 43.000 a 131.000 Es una absoluta locura Quiero conseguir Esta en Rainbow Shiny Pero de momento Ayer existían poquitas Y estaba súper cara Bueno de hecho creo que había una En el mundo O dos Así que bueno Ya veré si la consigo Para farmear mejor aquí Entonces vamos a continuar abriendo Me voy a quedar Mucho rato Vale Voy a quedarme todo el rato que pueda Consumir los tokens que tengo Y vamos a ver si hay suerte Y la consigo Y si no Ya veré si la compro O no No sé Todavía estoy meditándolo Una eternidad más tarde Literalmente llevo 5 horas Abriendo huevos Y juraría que no me ha salido Porque mi mala suerte es Legendaria Vamos a ver Vamos a faltarles un momento Eh Tío Nah Incluso he estado manteniéndolo En un multiplicador bastante alto Como veis ahora mismo Y no hay manera chicos O sea 5 horas Eh Con el por 100 Bueno prácticamente Un por 90 Todo el rato Y no hay forma de que salga Debería estar por aquí Ah por cierto No lo enseñé Os presento a mi huge hipo Esta la compré ayer Fuera de cámara Simplemente la vi Se me antojó Es nueva Es creo que de Como que de una caja nueva Que han sacado física De regalos De peluches y demás Y te podía tocar algo así Bueno total Que la vi Me gustó Un hipo Normalito Y bueno Simplemente quería enseñarosla Hay 640 ahora mismo Entonces eso Que no me ha salido Tío Así que chicos Yo no me quedo Sin mi perrito Dinosaurio Y así también Veis como es en persona Entonces Vámonos a la plaza de trade Y voy a comprarlo directamente No tengo ni idea De cuantas existen O sea quiero decir No sé si es muy rara O muy cara o que Yo creo que no Algo me dice que no Pero en fin Vamos a verlo En un momentito Nos piramos Mira pana este Aquí abriendo regalitos Se lo está gozando Están abriendo bastantes Entonces ¿Dónde estás? Vamos a poner Dino Y existen Uy Existen montón Chaval Y no me ha tocado En serio Pero que mala suerte A ver Si que es cierto Que llevo 5 horas Yo creo que si lo dejo Un día por ejemplo O sea Me quedo aquí todo el día O mañana incluso todo el día Acabará saliendo Pero La quiero conseguir Para este vídeo Así que chicos Vamos a por ella 97 millones Menos de 100 Me interesa Vamos a ver por cierto Por curiosidad ya Miren rainbow 500 millones Bueno algo menos Y en shiny Uy en shiny En shiny es carísima En shiny salen muchas menos Con esta no me voy a complicar Y la compro en versión normal Y se acabó Porque realmente Si me gustaría tener Alguna versión más guapa De las de Bob Esponja Eso estaría genial Pero fijaos Muy barata Muy por debajo de su precio O sea hasta 98 millones Así que chicos Me llevo una Nivel 1 las dos Venga hasta mismo 90 milloncitos Obviamente seguirán saliendo más Durante toda la semana Y bajará más Pues posible que se ponga En 80 millones 70 y pico millones No lo sé Pero en fin Que me da igual Que la quiero ya Y se acabó Vale chicos Vamos a ver A esta belleza Es más La vamos a ver En el Tycoon De dinosaurios En su hábitat Que esté Esperate un momento Que está pasando aquí Ah vale Que esté como en casa ¿Sabes? ¿Dónde te encuentras? Pequeña Vamos a verla Ahí está Eh Mira que chula Tío Es que me encanta Está guapísima Es que está muy chula Mirad con su cresta roja Ahí de dinosaurio La colita Las patas Los dientes por aquí Nada de locos chicos Muy bonita La verdad que me gusta mucho Tanto la de perro Como la de gato Pero mira la de perro Con las orejitas ahí Está guapa Así que bueno chicos Ahí está Hemos conseguido La nueva mascota Del perro Dinosaurio Espero que os haya encantado El vídeo de hoy chicos Like y comentar Si hace un montón Código mía En la tienda de rebugs Nos vemos en el próximo vídeo Seguramente como he comentado Con el pack A ver si conseguimos huevos De Bob Esponja Y nada Un abrazo Y hasta pronto Chao chao